Después del partido que Deportivo Cali perdió 3 goles por 1 con Independiente Santa Fe se le preguntó por el tema de Alejandro Rodríguez en rueda de prensa y vamos a escucharlo porque me gustaría entender el por qué o yo creo que no sólo a mí sino a todo el hincha del Deportivo Cali le gustaría entender el por qué Guruseaga está por encima de Alejandro Rodríguez porque son cosas que la verdad no termino de entender aún cuando Alejandro Rodríguez decíamos aquí y lo mantenemos que era el mejor arquero del fútbol profesional colombiano para nuestro concepto y para el de muchos pues llega de un momento a otro suplente de un arquero que por partido traga gol a aclarar que en anteriores vídeos yo hacía mención de que si estaba Guruseaga y ganaba el Cali para mí estaba bien y si estaba Alejandro y ganaba el Cali para mí estaba bien hacía referencia a eso no diciendo, no afirmando que Guruseaga tenía que estar por encima de Alejandro Rodríguez o que era mejor no sino que lo único que a mí me interesa como hincha del Deportivo Cali es que Deportivo Cali siempre gane, esté quien esté así que vamos a escuchar lo que dijo Hernán Torres en la rueda de prensa con respecto a Alejandro Rodríguez para tratar de entender algunas cosas En el arquero pues es una competencia que hay entre los dos como en todos los puestos se tomó la decisión de que él llegó para acá a jugar y estaba trabajando bastante bien tengo que mirar los goles y revisar los goles y tierra, posicionan tierra, posicionan los goles pero es una competencia trabajando bien así que fue una decisión que tomó por lo que se ha venido trabajando por lo que hemos visto y por lo que hemos estado observando en los partidos amistosos y en los partidos que llegan de competencia, se tomó la decisión siempre con la mejor intención no de perjudicar a nadie sino de que el que ande bien juega varias cosas de esta me quedan en la cabeza y quiero empezar por lo último el que ande bien juega, ¿le parece a usted que Guruseaga anda bien cuando por partido se traga un gol mínimo? ¿Es en serio? ¿Es de verdad este argumento? Ahora otra cosa también que es muy importante el hecho de que habla de una competencia sana si hubiese sido una competencia sana el arquero uruguayo tendría que haber llegado a competir tendría que haber llegado a pelear esa titularidad siempre lo dijimos aquí, Alejandro titular y sea el que sea tiene que llegar a pelear esa titularidad con Alejandro porque Alejandro como lo dijimos para nosotros era el mejor o es el mejor arquero joven del fútbol profesional colombiano, una proyección enorme tiene Alejandro Rodríguez en la portería entonces no hablemos de que es una competencia sana sigo sin entender el por qué después de haber escuchado esta rueda de prensa cuando habla del arquero sigo sin entender el por qué Guruseaga está por encima de Alejandro no me da un argumento sólido me dice que lo que ven en la semana, lo que trabajan en la semana es imposible, es imposible que un arquero que venía haciendo las cosas muy bien pierda su puesto no compitiendo sino por otro argumento que tiene Hernán Torres que la verdad siento yo que no está siendo sincero no está hablando con total sinceridad de por qué Guruseaga está por encima de Alejandro Rodríguez yo creo que son cosas mínimas y gustos más bien personales no por nivel sino por gustos personales y cuando se escoge de esta manera no por nivel y más bien por gustos personales pues pasan este tipo de cosas que a la final terminan perjudicando al equipo hoy por hoy el hincha del Deportivo Cali está reclamando la titularidad de Alejandro Rodríguez porque es que ya nos dimos cuenta que es que no funcionó nos dimos cuenta que es que no funcionó si vos estás de acuerdo deja tu me gusta, tu comentario ayúdanos a compartir suscríbete activar las notificaciones para que no te perdan ningún video de eso que es Palpito Azucarero los leemos absolutamente a todos déjamelo ahí en los comentarios quiero saber quiero leer los que piensan ustedes al respecto de por qué Guruseaga por encima de Alejandro porque es que sigo sin entenderlo somos Palpito Azucarero un contenido que es de hinchas para hinchas un contenido que es de hinchas